Mi niña cuando llegamos aquí estaba muy tiesa, muy rígida. Y ahorita pues gracias a Dios ella ya se mueve más, ya endereza sus piecitos más. Los bales me ayudan mucho porque yo ya llego y digo sus terapias ya están pagadas. Me gusta platicar con ellos de cómo se llama mi perrito, de cómo se llama mi gatito, cómo juego, si me ayudan a levantarme de mi silla, en que ellos me hacen mis terapias, en todo eso. Vengo a los club los sábados aquí en el club y entonces me divierto mucho los sábados porque vengo al club. Hago arte como un árbol de la vida o como un robocito. Gobierno de México